Hola, buen día. Soy Luis Hernández, embajador de ahorro de viajes de iBoomerang y le agradezco por haberse conectado a nuestro canal de YouTube. En este video les voy a presentar un breve resumen acerca de la forma como podemos obtener los beneficios haciéndonos socios o clientes de iBoomerang. Para ser socio o embajador de ahorro de viajes y poder ahorrar hasta un 70% de descuento, tenemos que adquirir uno de los paquetes de negocios que nos ofrece nuestra empresa. Puede ser un paquete turista, un paquete ejecutivo o un paquete de primera clase. Aquí lo podemos observar, por supuesto hay que adquirir un registro o una inscripción que tiene un precio de 50 dólares, 49,25. Eso nos da como beneficio una página web personalizada, 5 Boomerang para enviar o obsequiar a nuestros clientes y nuestros amigos. 25% de comisiones de los referidos. Una presentación interactiva, ahí decide, que es un enlace que le va a enviar a tu amistad para que puedan conocer nuestro negocio. Y mensualmente nosotros debemos de cancelar un mantenimiento de 50 dólares todos los meses. Y los paquetes globales vienen siendo los siguientes. Coat Class, que es el paquete turista, que tiene un precio de 250 dólares, más los 50 dólares de la inscripción, vendría dando 300 dólares. El paquete Business Clan, que tiene un precio de 500 dólares, más los 50 dólares de la inscripción, viene siendo 550 dólares. Y el paquete de primera clase, Field Class, que tiene un precio de 1000 dólares, más los 50 dólares de la inscripción, viene siendo 1050 dólares. Nosotros como socios, ¿verdad? Vamos a recomendar el negocio a aquellas personas que quieran tener un ingreso extra. O sea, que vamos a tener socios en nuestra red. Y esos socios, al igual que nosotros, van a ahorrar un 70% en todos los servicios turísticos. Además de eso, nosotros también vamos a tener clientes o usuarios, que es a las personas que nosotros les vamos a obsequiar estos boomerang. Estos clientes o usuarios van a tener como edificio que van a ahorrar hasta un 35% en todos los pagos que realicen por los servicios turísticos, a excepción de boletos aéreos. Los socios que se han registrado en nuestra red van a ser igual que nosotros, van a tener también sus clientes o usuarios que van a ahorrar hasta un 35%. ¿Qué vamos a recibir nosotros de ganancia con los socios y con los clientes? Con los socios vamos a recibir desde un 1% hasta un 20% en bonificaciones. Esos pagos se realizan semanal y mensualmente. De nuestros clientes, nosotros vamos a tener como ganancia el 50% de lo que ellos ahorran. O sea, que si ellos ahorran en un pago que realicen en un hospedaje, en un hotel, se ahorran 600 dólares. Nosotros tenemos como ganancia el 50%, que son 300 dólares. Nuestros socios van a tener los mismos beneficios que nosotros. Ellos van a tener también un ingreso del 50% de lo que ahorren sus clientes. Y aquí viene algo también que es bien interesante. La empresa nos va a pagar a nosotros el 10% de lo que ahorran los clientes de nuestros socios. O sea, que ya aquí los ingresos ya se comienzan a poner más interesantes. Eso quiere decir que si un cliente de tu socio se ahorra 600 dólares, la empresa nos va a pagar a nosotros el 10% que vienen siendo 60 dólares. Vamos a poner aquí un ejemplo. Imaginémonos que nosotros tenemos en un año un solo cliente. Y ese cliente se ahorra 600 dólares. En el ejemplo B, tenemos 10 clientes que se ahorran 600 dólares cada uno. Son 6.000 dólares. Y en el ejemplo C, 100 clientes que se ahorran 60.000 dólares. O sea, 600 dólares cada uno. Nosotros nos estaríamos ganando, por el primer ejemplo, cuando un cliente se ahorra 600 dólares, estaríamos ganando 300 dólares. Por el ejemplo B, por 10 clientes que se ahorran 6.000 dólares, estaríamos ganando 3.000 dólares. Y por el ejemplo C, por 100 clientes que se ahorran 60.000 dólares, estaríamos teniendo en un año una ganancia de 30.000 dólares. Ahora vamos a ver el ejemplo en donde los clientes de nuestros socios tienen los mismos ahorros. Si un solo cliente ahorra 600 dólares, nosotros teníamos un ingreso de 60 dólares. Si 10 clientes ahorran 6.000 dólares, nosotros teníamos un ingreso de 600 dólares. Y si 100 clientes se ahorra 60.000 dólares, nosotros estaríamos ganando 6.000 dólares. Eso viene siendo de lo que ahorran los clientes de nuestros socios. De manera tal de que esto es un breve resumen de los ingresos que podemos recibir de nuestra prestigiosa empresa iBoomerang, que está considerada como el Uber de los viajes. Así que no pierdas más tiempo, inicia ahora mismo, únete a mi equipo. Tenemos unos bonos bien interesantes para aquellas personas que se registren en estos próximos días y que tomen esa decisión de inmediato. Aquí tienes nuestra página web. Vas a seleccionar arriba a la derecha la opción Únete ahora. Vas a seguir las instrucciones. Vas a seleccionar tu paquete de negocio, tal y cual como lo observaste al principio de esta presentación y vas a realizar el pago a través de tu tarjeta de crédito o Bitcoin. Aquí te dejo mi número telefónico y nos vemos en las menores playas del mundo. Gracias por ver el video.